Por acercarme a tu reja a darte un beso, a darte un beso vino el señor comisario a hacerme preso, a hacerme preso y entonces le pregunté, señor ¿por qué me hace preso? ¿Por qué en las rejas ajenas no se dan besos, no se dan besos? ¿Por qué en las rejas ajenas no se dan besos, no se dan besos? Mi novia le contestó, toda llena de impaciencia todo el que viene a mi reja tiene licencia, tiene licencia y el alcalde respondió, a la niña vuelve a risa Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan, por qué no avisan? Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan, por qué no avisan? Por acercarme a tu reja a darte un beso, a darte un beso vino el señor comisario a hacerme preso, a hacerme preso y entonces le pregunté, señor ¿por qué me hace preso? ¿Por qué en las rejas ajenas no se dan besos, no se dan besos? ¿Por qué en las rejas ajenas no se dan besos, no se dan besos? Mi novia le contestó, toda llena de impaciencia todo el que viene a mi reja tiene licencia, tiene licencia y el alcalde respondió, a la niña vuelve a risa Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan, por qué no avisan? Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan, por qué no avisan? Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan, por qué no avisan?